Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cartago al Día, correspondiente hoy jueves 17 de julio de 2014. No olviden seguirnos en YouTube, nos pueden encontrar como Cartago al Día. Aquí están nuestros titulares. ¿Qué tal? A partir del 24 de julio. En las últimas horas fue repatriado desde Panamá el cadáver de una cartagüeña que falleció en el vecino país. Se trata de Gloria Estela Gaviria, quien falleció el pasado lunes 30 de junio. La mujer fue encontrada muerta en el baño de la casa donde estaba viviendo en Panamá, al parecer debido a un aneurisma cerebral. Desde hace ocho meses se encontraba radicada en el vecino país, a donde había llegado en busca de mejores oportunidades. Gloria Estela Gaviria vivía en el barrio El Rosario de Cartago y le sobreviven dos hijos. Luego de importantes labores de inteligencia, fue capturada una mujer de 20 años en la ciudad de Pereira, acusada junto a su compañero sentimental que fue ultimado en Cartago el pasado mes de mayo de un horripilante crimen. Agentes pertenecientes a la seccional de investigación criminal Sijín lograron, tras un intenso trabajo de inteligencia que se llevó a cabo por cuatro meses, la captura de una mujer de 20 años natural de Pereira. La mujer presuntamente junto a su compañero sentimental, John Edier Mejía Cardona, alias Yombo, quien el 29 de mayo pasado fue ultimado con arma de fuego en Cartago y otras personas más, habría participado en el descuartizamiento de alias Yombo en hechos ocurridos el 23 de marzo del año en curso. Alias Lamona y su pareja, alias Yombo, fueron integrantes al parecer de la banda delincuencial Cordillera, donde cumplían el papel de expendedores de estupefacientes. La Policía de Cartago está invitando a la ciclovía nocturna que se llevará a cabo mañana viernes, partiendo desde las 6 de la tarde del Parque de Bolívar hasta llegar al Parque Principal de Anserma Nuevo. La Policía Nacional de Cartago está invitando a la primera ciclovía nocturna. Cartago asegura que se realizará mañana viernes 18 de julio a partir de las 6 de la tarde. El recorrido se iniciará desde el Parque Bolívar de la Carrera Quinta hasta la Calle Cuarta, tomando posteriormente la Carrera Cuarta hasta llegar al Parque Principal de Anserma Nuevo, donde tendrá lugar el primer festival cultural y deportivo, con diferentes actividades culturales y deportivas, lúdicas y recreativas, además de concursos, rifas y regalos. Este evento gratuito busca fomentar la cultura ciudadana, el deporte recreativo y los hábitos saludables y vida sana. La Administración Municipal de Cartago apoya el programa Encuentro Nacional de Familias que Cantan, que se cumplirá desde el próximo 24 de julio y durante tres días en la ciudad. En este 2014, el encuentro que organiza el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino llega a su décima octava versión y contará con grupos invitados de La Guajira, Nariño, Quindío, Caldas, Chocorri, Zaralda y Valle del Cauca. La apertura tendrá lugar el 24 de julio en la Sala Hernando Hoyos del Conservatorio. El segundo día se desarrollará en el Museo Rayo de Roldanillo desde las 6 y 30 de la tarde y en el Parque Lineal de la Villa de Robledo a partir de las 7 y 30 de la noche. El cierre del encuentro será el sábado 26 de julio desde las 4 y 30 de la tarde en el Parque Bolívar de Cartago. De esta forma llegamos al final de esta edición. No olviden seguirnos en YouTube. Nos encuentran como Cartago al Día.